Buenas tardes Cristian, buenas tardes a toda la audiencia. Sí, así es, bueno, andamos por varios lados, pero hoy venimos específicamente por la escuela número 14, Arturo Gagia de San Miguel. Y sí, como bien decía, estamos organizando para el día viernes, 15 horas el viernes que viene, a la noche, a las 20 horas, una peña, una gran peña decimos nosotros ahí en la colonia, una gran peña familiar, que la llamamos fiesta de la familia y la escuela. Estamos todos incluidos. En donde vamos a tener varios números artísticos, ahí un poco surgió por esto de que lo veníamos haciendo siempre a la mañana, en horario de clases, pero por suerte tenemos muchos artistas entre los alumnos y se nos hacía poco el tiempo, por un lado. Y después teníamos también, muchos padres querían participar, querían ir, y por ese horario de mañana no podían. Entonces, este año nos largamos a pensarla, a organizarla como una peña, ya a la noche. Y bueno, estamos en eso y venimos a comentarles y invitarlos, obviamente. Bárbaro. O sea que tuvieron que sacarla del horario escolar por la gran cantidad de participantes que podía haber. Así es. Y que de hecho va a haber. Que de hecho va a haber, exactamente. Sí, siempre cuando llega esta fecha empieza a sonar el tema del día de la tradición y eso, y empiezan los judíos a preguntar. Y por suerte tenemos siempre muchos para bailar, para cantar, y obviamente también, por suerte, hay muchos chicos que han seguido tocando y que son ex alumnos de la escuela y que hemos tenido la suerte de que se enganchen a participar en esta peña, como son los artistas que te voy a nombrar que van a estar en la peña. A ver quién es. Bueno, vamos a tener, de parte de los alumnos, chicos de números artísticos de la primaria y de la secundaria. También tenemos la participación de la escuela primaria, ahí de San Miguel. Y después, dentro de los artistas que van a estar, va a estar Rocío Chocha Deime, con su guitarra, ahí de la colonia también. Joaquín Rociér, que ahora anda por acá por Vichelí, se considera en Uruguay, va a ir también con su guitarra y con sus canciones. Santi Piñón, oriundo ahí de la colonia. Cristian Moix y Hernán Bell van a estar tocando. Después un grupo que surgió ahí, se armó en la escuela, que se llama Por las rutas del Chavamé, que son tres alumnos de la escuela que están cursando en la escuela. Joel Orcelé, Facundo Gerard y Marcos Fernández, que hacen Chavamé. Y para el cierre, el gran cierre musical es con el grupo La Vuelta, donde también hay un ex alumno de la escuela que es Santiago Piñón. Ah, muy bien. Bueno, sé que una buena... y además lo lindo es que sea gente que se formó en la escuela. Exactamente, sí, contamos con eso, digamos, y que ni bien lo llamamos y se nos ocurrió, nos dijeron que sí, que iban a estar ahí presentes, así que eso está buenísimo, porque ayuda un montón para poder organizar este tipo de cosas. Muy bien. Agustín, ¿será entrada libre y gratuita esto? Exactamente. Entrada libre y gratuita, vamos a contar con servicio de cantina y comida a cargo de la cooperadora de la escuela. Muy bien. Y bueno, como dije, este viernes a partir de las 20 horas. Y además, ahora recuerdo, ese mismo día va a andar circulando y para la venta el boletín de la escuela que se estuvo armando en estos días, donde van a estar todas las actividades educativas y recreativas que se realizaron en la escuela. Muy bien. Así que también para que la gente lo pueda ver y si lo quiere comprar, lo va a tener. Que sea un éxito, señor, muy amable. Bueno, Cristian, muchas gracias y bueno, los esperamos a todos, los esperamos a... Me estaba olvidando de algo que me acuerdo ahora, va a haber campeonato de truco. Ah, amigo. Así que lo que quieran, lo que quieran participar y jugar al truco, que va a haber campeonato de truco, va a haber para bailar, porque va a haber muchos grupos que van a hacer música para bailar, desde Chacarera, Tachamame, y bueno, va a haber para la gente que quiera escuchar. Así que es una buena ocasión para sumarse y acompañarnos en esta peña. Gracias, querido. Bueno, muchas gracias.